El futbolista brasileño Neymar sufre un esguince en el tobillo derecho y la fisura del quinto metarsiano. Así lo informó el lunes su club, el Paris Saint-Germain, dejando en duda su participación para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid la próxima semana. El PSG también informó que el defensa brasileño Marquinhos sufre a su vez una lesión muscular de grado 1 del cuadríceps izquierdo. Ambos jugadores se lastimaron el domingo en la victoria 3-0 contra el Marsella. La ausencia de Neymar comprometería seriamente las posibilidades del PSG para remontar el 3-1 contra el Real Madrid. El equipo parisino no precisó el tiempo de baja de los jugadores, pero están descartados para el partido de cuartos de final de la Copa Francesa el miércoles, también contra el Marsella y la visita del sábado a Toach en encuentro de Liga. Neymar, procedente del Barcelona, fue fichado en julio pasado con el objetivo de dar un salto de calidad para que el PSG pueda aspirar a ganar la Champions.